Fabricar una hamburguesa de carne sintética consiste en que estas empresas van a una serie de animales, les hacen una biopsia y de esa biopsia extraen del animal células madre, células que se llaman pluripotenciales, células que tienen capacidad luego de darnos células de tejido graso, células de tejido conjuntivo, colágeno, células musculares, etc. Pero claro, lo que no explican es que esas células madre necesitan comer, hay que darles de comer y hay que darles por lo tanto una serie de sueros que hay que producir y la producción de estos sueros es bastante complicada. Aparte, la producción de estos tipos de hamburguesas, de estos tipos de cultivos precisa y no lo dejan claro el uso también de antibióticos, porque si tú no pones antibiótico en un cultivo celular, las bacterias dicen, si ésta come, yo también, ¿de acuerdo? Eso no lo dicen, pero se tienen que adicionar. Luego hay que añadir también, para que las células se multipliquen más rápido y no nos tiremos meses y meses para que aquello crezca, hay que poner aceleradores del crecimiento. Y esos aceleradores del crecimiento, que quedan como residuo del cultivo y que luego nos vamos a tener que comer en su famosa hamburguesa, no sabemos qué efecto tienen sobre la salud. Nadie ha hecho un estudio. Vamos a comer algo que no sepamos lo que es. Y aquí en España os puedo decir que tenemos un científico especializado en células madre, el doctor Manuel Collado del Hospital General de Santiago de Compostela, que advierte de un último riesgo. Por si era poco lo que os he contado, este hombre advierte de un riesgo en el cual yo coincido al 100%. Y es que tú coges células madre y quieres que se conviertan en células musculares, en células de tejido conjuntivo y demás, pero cuando se activa una célula madre y se multiplica mucho, se puede convertir fácilmente en un cáncer, en un tumor. ¿Qué vamos a comer? ¿Células tumorales? ¿Quién va a hacer luego un screening que en esa hamburguesa no hay células tumorales? Claro. ¿Qué justificación dicen estas empresas que son tan bondadosas y tan buena gente y demás? Estas empresas nos dicen a la población en general que cuando tengan producidas a gran escala hamburguesas o carne sintética, se disminuirá y muchísimo la contaminación ambiental que producen las vacas. Es cierto que las vacas producen en sus eructos o en sus ventosidades grandes cantidades de metano. Mucha cantidad de metano. No lo voy a negar. Como veterinario lo sé perfectamente. Pero no te dicen la segunda parte. Nadie te va a decir que esas cantidades de metano que produce una vaca, a día de hoy, no me estoy inventando nada y os pongo aquí el estudio que lo demuestra, no he hecho por mí, he hecho por el MIT, es decir, unos tontos que no saben nada de nada, el MIT de Estados Unidos, sí señores, el MIT ha demostrado que usando determinados tipos de algas, algas marinas de fácil de cultivo, se puede reducir hasta en un 60 y tantos por ciento la cantidad de metano que produce una vaca. Ojo, como veréis en el artículo, esta reducción de la cantidad de metano no es en pruebas de laboratorio, es ya con animales vivos. Con el beneficio añadido de que potenciaríamos tanto el sector de la producción de alga como indirectamente el de la pesca tradicional. Y claro, luego unido a todo esto te ves que hay grandes multimillonarios como el señor Gates o el señor Bezos, propietario de Amazon, que están comprando grandes cantidades de terreno, ya son propietarios de estas empresas que fabrican carne y encima nos piden ayuda a los gobiernos. Hace un par de semanas el señor Gates vino aquí a España a contarnos sus historias, al presidente del gobierno y a que él, pues bueno, pues a decir que tocó todo. De hecho el Ministerio de Transición Ecológica recientemente ha donado 3,7 millones de euros a una empresa española que hace lo mismo y que forma parte de todo este contubernio de empresas que están también controladas de manera directa o indirecta por cualquiera de estos multimillonarios. El señor Gates es propietario de la primera empresa y de varias empresas, es accionista, que fabrican carne artificial. Con lo cual, yo a mí no me gusta creer en conspiraciones ni cosas de estas, yo creo que las cosas son más simples. Yo creo que aquí hay alguien que se está llevando mucho dinero por contarnos una película que a nivel práctico es un riesgo para la población. Estáis viendo cómo están subiendo los precios de todos los productos agrícolas. Cada día sube más. Y no sube por la guerra de Ucrania, eso es una bobada. Quien se crea eso vive en otro planeta. Los precios llevan subiendo ya de antes. La inflación venía de antes. ¿Qué se acelera con la guerra? Nadie lo discute. Pero están subiendo los precios desde antes. Y a mí esta subida de precios me parece un poquito artificial. Porque se va a beneficiar indirectamente a que dejemos de producir carne de forma tradicional. Yo no sé si el señor Bill Gates nos va a dar de comer a todos, pero yo prefiero que la carne o los huevos o la leche vengan de un señor agricultor que esté cerca de mi casa. No de un señor que tiene una fábrica que no puedo ver, ni tocar, ni oler. Es como cuando voy a un restaurante. Yo me fío más de un restaurante que la cocina. La puedo ver desde fuera que uno que no me enseña nada. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias. Y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao. Chao.